el público está acostumbrado a verlo informado en el noticiero y también en el lugar donde ocurren los hechos por eso en su nuevo programa algo personal en el que entrevista celebridades de diferentes dramas jorge ramos está haciendo un auténtico descubrimiento en él aborda desde el respeto temas más profundos y personales sobre la vida de sus interlocutores este domingo se emite su entrevista con javier chicharito hernández y por lo que se ha podido ver ya en los avances el encuentro promete el mayor goleador de la selección mexicana de fútbol rompió a llorar en plena charla con el periodista por una razón de peso la situación con sus hijos aunque jorge no quiso entrar más en materia respetando su privacidad quedó al descubierto el sufrimiento de un padre durante la intervención del periodista este domingo en despierta américa para hablar de este episodio la pareja de chiquín quiera delgado reconoció sentirse identificado con el deportista e incluso dio a conocer el duro momento que le tocó vivir como padre con su hija paola que sentiste de ver que lloraba por sus hijos le preguntó maría antonieta colims a su compañero de tantos años en univision jorge no dudo en contestar y aportar su propia experiencia no hay nada más difícil porque a todos nos ha pasado que cuando estás separado de tus hijos a mí me tocó personalmente por muchos años paola vivió en españa y yo en miami y me costaba lo que yo le estaba viendo a él eso yo lo había vivido y es sumamente difícil reconoció aunque jorge es muy poco dado hablar de su intimidad no tuvo reparo en abordar con sinceridad un tema tan delicado que afecta a muchos papás la entrevista se podrá ver al completo hoy domingo a las 10 pm por la plataforma vix no hay nada más difíciles y no hay nada más difíciles de ver un tema que afecta a todos mis